Música Ay, potare pensami, peco arahê, oi, que cuevo Ani, enga, peco, eno, derezala, hice, he, we Cheja, enero, ay, juja, mom, beren, de, he, we, ay, me, ba Checo, siempre, prenderera, mantere, ia, gen, oi Chega, ca, windo, ye, oi, ya, asaba, crea, alegría A opevare, vida, mía, rojecha, sete, re, li Música Blanquita de Sarorú Koanala, atopaba, agraceo, aitei, kunu, upa, ye, me, me Mamo, wamba, ey, konde, de, visite, ne, poraba De, re, ja, enamoraba, se, tabu, takatete Música E, taitea, correri, de, mundo puerre Música 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 Sinceramente, José Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!